Los costeños para ti, que me puede ser, te quiero, te dolo. Mi vida, donde es toda la presión, que se sienta por el mundo, me merece. Mi vida, donde es toda la presión, que se sienta por el mundo, me merece. Mi vida, donde es toda la presión, que se sienta por el mundo, me merece. Mi vida, donde es toda la presión, que se sienta por el mundo, me merece. Mi vida, donde es todo el mundo, me merece. ¿Cómo se fue en esta noche, la última vez? ¿Cómo se fue en esta noche? ¿Cómo se fue en esta noche? ¿Cómo se fue en esta noche?